Hola muñeca, hola cacho, porque algunos han dicho que el nombre de cacho está feo, no está feo, cacho simplemente es un diminutivo de cachorra, no tiene nada de feo, si lo dices con amor, cachito, cacho, cachito, claro que no está tan feo el nombre, no sé por qué algunas personas han dicho que está feo, no a mi no me parece feo, a ustedes que les parece, digo muñeca pues si, si está el nombre más bonito, pero a cacho nunca le pusimos nombre, y entonces yo le decía cachorra ven por acá, cachorra deja de romper cosas, oye cachorra, y entonces mira ves, me entiende por cachorra, pero dije oye pobre perrito, cachorra pues no es un nombre, pero cacho está bonito, a mi si me gusta cachito, no sé, ya van varios que me dicen por favor comentenme aquí, que les parece el nombre, no le quiero poner nombre aún pues, ya va a tener su propia familia, pero este, pues ella ya me entiende así, no creo que, me dijo una señora que el poder de las palabras, que porque cacho era un nombre, un nombre masculino, pero por qué, o sea, yo creo que simplemente es un estereotipo, el nombre, igual que los colores, como el color rosa, y el color rojo, y el color azul, que dicen que el azul es de niño, y el rosa es de niña, igual los nombres creo que solamente son un estereotipo, una cultura que nos han creado, porque realmente ni los colores, ni los nombres, pues tienen realmente un, 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 un por qué, o sea, simplemente, no sé, no sé, yo que me llamo Sergio, la verdad no tengo idea de dónde provenga mi nombre, de a quién se le ocurrió, de, de qué, qué onda, y qué tal si una mujer se hubiera llamado Sergio también, o sea, o es porque acaba de no, no sé, no sé, la verdad es que no sé, pero sí me han dicho que es un nombre, un nombre, un nombre de, de, el masculino cacho, y no es así, cacho es mujer, es hembra, ahí está, él te está mostrando que soy hembra, verdad, y que soy un amor, y que soy bien juguetona, y que sí me gusta mi nombre, diles, cacho, ven cacho, ven cacho, ven, se entiende, pues ya se llama así, ya cuando tenga su propia familia, le pondrán su propio nombre, qué hermosa estás, diles adiós, bye.